¡Vamos con la Spagna! Yo quiero ver tu luz brillando en mí a través de mí Ser un altar, que todos puedan ver, que todos oigan que Fueras que la buena esperanza, perfecta gracia que me ha descartado Fueras que la buena esperanza, perfecta gracia que me ha descartado Ya no vivo yo, mi sonido en mi palo quiero ser en tus manos Ya no vivo yo, mi sonido en mi palo quiero ser en tus manos De gloria, de gloria, te veo, oh Dios De gloria, de gloria, transformando el sol con tu Espíritu ¡Vamos con esa Spagna! Yo quiero ver tu luz brillando en mí a través de mí Ser un altar, que todos puedan ver, que todos oigan que Fueras que la buena esperanza, perfecta gracia que me ha descartado Ya no vivo yo, mi sonido en mi palo quiero ser en tus manos Ya no vivo yo, mi sonido en mi palo quiero ser en tus manos De gloria, de gloria, te veo, oh Dios De gloria, de gloria, transformando el sol con tu Espíritu Ahora síganos con la coreografía, dice así De gloria, de gloria, te veo, oh Dios De gloria, de gloria, te veo, oh Dios De gloria, de gloria, te veo, oh Dios Ya no vivo yo, mi sonido en mi palo quiero ser en tus manos Ya no vivo yo, mi sonido en mi palo quiero ser en tus manos De gloria, de gloria, te veo, oh Dios De gloria, de gloria, transformando el sol con tu Espíritu O-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o